¿Qué es la acción de la ciudad de Medellín? ¿Qué es la acción de la ciudad de Medellín? ¿Qué es la acción de la ciudad de Medellín? ¿Qué es la acción de la ciudad de Medellín? ¿Qué es la acción de la ciudad de Medellín? Yo soy tímido, yo soy reservado, yo tengo el espíritu del científico en aspectos solitarios, retraídos de la investigación. ¿Qué es la acción de la ciudad de Medellín? Hay que empezar a mirarlo como tema de salud pública en general, de nuestros consumos y cómo somos como personas en una sociedad. ¿Qué es la acción de la ciudad de Medellín? El tema del narcotráfico hay que enfrentarlo porque el narcotráfico nos trae destrucción a nosotros. Aparte de los Estados Unidos y otros lugares del mundo, el narcotráfico es destrucción en Colombia. ¿Qué es la acción de la ciudad de Medellín? Pero en el de Colombia hoy, con todas las complicaciones que tenemos, yo voy a ser presidente cuatro años, no. Yo probé la marihuana porque yo quería probarla, porque era un fenómeno que se hablaba de la marihuana en esa época y la probé y fumé y me reí un rato, pero ya. ¿Qué es la acción de la ciudad de Medellín? Hombre, a mí esa pregunta siempre me da pena. ¿Sí? Sí, porque es que yo estoy educado en el mundo de la ciencia y los matemáticos lo que menos importa es la apariencia física de las personas. Me dicen, entonces las mujeres se mueren por usted y entonces las mujeres, y eso es respetar a las mujeres. O hay gente que me dice, no, es que las mujeres van a votar por usted porque usted es pinta. A mí me da vergüenza, se lo juro. ¿Qué es la acción de la ciudad de Medellín? No, yo me he estrellado muchas veces y estrellarse hace parte del espíritu. Se necesita sabiduría para no permitir que nos rompamos como sociedad en una polarización y empecemos capítulos diferentes de la violencia. Tengo mis espinas, mis dolores, mis contradicciones, mis sufrimientos, pero siempre estoy soñando, siempre estoy pensando en el paso siguiente. He pasado por momentos muy difíciles. Yo me he caído. ¿Dónde está mi libro? Voy a hacer un comercial aquí en VICE.